Día a día de la gente, mira Romy, me parece mucho más importante hablar de los seis puntos claves que trajiste en seis placas del nuevo Código Penal, porque de esto se trata lo que se viene. Me parece muy, 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 pero muy importante y trascendente lo que vamos a mostrar. Recordemos que se está trabajando en una comisión de expertos en derecho que están cambiando algunas cosas del Código Penal de la Nación. Van a intentar, yo creo que tienen más posibilidades que las 17 veces anteriores. Esta es la vez número 18 que buscan que prospere una comisión. ¿Sabés cuántos emparches tiene el Código Penal? Lo que se supone que tiene que ser, digamos, la columna vertebral para poder sancionar los delitos. 900 parches. ¿Podemos verlo? Empezamos con las placas. A ver, algunos cambios que podrían venir. Dale vos, Romy. Va a venir endurecimiento, las sanciones a los beneficios escarcelatorios. O sea que va a ser mucho más duro poder conseguir una escarcelación. Aumento de años de prisión. De 16 a 14. ¿Recordemos? Anda placa por placa, entonces va a ser más difícil escarcelar. Sí, las sanciones van a ser más duras. Ok. Salir va a ser más... Poneme la placa, poneme la placa. No me las cambies, déjame la placa. Salir va a ser más difícil. Bueno, aumento de años de prisión, ¿qué significa? Aumento de años de prisión quiere decir que a los delitos se le van a aumentar las penas de prisión efectiva. Uno que hoy es de 6 a 12, podría ser de 8 a 14. Exactamente. Dale. Y se va a discutir uno de los temas más sensibles, la baja de la edad de imputabilidad. Dame la otra placa, a ver. Esta comisión la preside Mariano Borinqui, estuvieron en más de 10 provincias, estuvieron viajando en todos lados. Sí, es un gran laburo. Vamos con esta placa, Robi, seguíme las placas. Aborto. Está planeada su legalización en casos de que esté en riesgo la salud mental de la mujer, algo que ya está como el aborto no punible, pero en este caso estaría legalizando. Y salud mental entra, digamos, cualquier mujer que no esté preparada para transitar por 9 meses de un embarazo. O sea que se abre mucho, digamos, el campo. El delito de portación de uso civil no será escarcelable. Esto es muy importante. Atención con este punto, señores. Esto es muy importante. Hay mucha gente que tiene armas en la Argentina. Sí, no será escarcelable. Vas preso. Si vos tenés portación, pero igual vos cometés un delito aún teniendo la portación, ese delito no va a ser escarcelable. ¿Por qué? Porque se entiende que si vos saliste a delinquir con un arma, estás dispuesto a matar. Entonces ahí pasa lo que ahora se discutía. Dice, no, pero vos tenías delito, tenías el permiso de portación. No importa si lo tenías o no. Saliste a delinquir con un arma, señor, se queda adentro. Dale, Romina, más. Libertad condicional. Hasta ahora con los dos tercios vos tenías el beneficio de obtener la libertad condicional. Bueno, ahora mirá en todos los casos viene la plaga siguiente, ¿no? Se elimina la posibilidad de obtener ese beneficio al cumplir... Ah, esto es tremendo. En algunos delitos. Sí, en algunos delitos. Mirá en qué delitos... A ver en qué delitos sexuales... No, hay, bueno, muerte con robo, pero déjame que te cuente del anterior, entonces. En los delitos sexuales... En los delitos sexuales, los delitos aberrantes, los delitos que tienen perpetua, no podés pedir los dos tercios. Hay una serie de delitos, sobre todo, empecé que además es importante los delitos sexuales, donde no podés pedir los dos tercios. No es lo mismo, digamos, que cometas un delito o que cometas otro. Hasta ahora había una enorme discusión en la jurisprudencia respecto de este tema. Ahora sí, vamos a la próxima, que también es importante. Muerte en robo. Se agrava la situación del acusado en un robo durante el cual hay una víctima fatal, independientemente que no haya sido el intento. Recordá que este gobierno viene diciendo que bajaron un 20% los robos. Los homicidios. Los homicidios, pero el robo sigue siendo... A mí me interesa mucho que me bajen aún más, me lo hagan más fácil. Se agrava la situación del acusado de un robo durante el cual hay una víctima fatal. Claro, hasta ahora venían como... Era como, para no hacer lo técnico, era como una combinación, si era un delito, dos delitos. Si yo voy y voy a robar, pero termino matándote, mi situación es mucho más grave que la que hubiese sido en el día de hoy. La mayor cantidad de homicidios que son fuera de los hogares, digamos, se producen en robo con armas. A pesar de que mi intención no fue salir a matarte, fue salir a afanarte. Pero yo en la mitad del afano, bueno, te robé porque estaba pasado, porque estabas por lo que fuese. Se agrava mucho la situación respecto a lo que es el día de hoy. Se podrá acusar de enriquecimiento ilícito a los titulares de las obras sociales. ¡Uh! Sí, está. Bueno, está. Vamos a ver si pasa, pero es uno de los temas. Recordemos que hasta el momento veníamos diciendo que no tienen por qué dar las declaraciones... Seguimos esperando, ¿no? Las declaraciones juradas acá, sí. ¿No nos inundaron de declaraciones juradas, muchachos? Hasta ahora estamos de acuerdo en todo, ¿no? ¿Eh? Hasta ahora creo que sí. Sí, sí, sí. Es muy difícil no estar de acuerdo en algo. Ahora creo que sí, que estamos de acuerdo en todo y había... Ah, bueno. ¿Queda más? No, no, no. Bueno, este código tiene, por ejemplo, un debate que se va a armar el segundo semestre del año, que es la despenalización del consumo de drogas. Agárrense que va a ser igual que el del aborto. La despenalización del consumo de drogas, el tema de endurecimiento también para los precursores químicos. ¿Se acuerdan que Aníbal Fernández no quería saber nada con ese tema? Y hay aumento de penas para los casos de corrupción, lo que también es muy bueno. También es cierto, pero es un código importante. Hay que prestarle atención, que no nos pase como con tarifas. Digo, porque lo de las tarifas, vivimos las audiencias, nadie le dio pelota, fueron el primer día, después lo dejaron pasar y hoy lo estamos discusiando. Claro, y ojalá que lo apliquen, Rombia, además, ¿no? ¿Eh? Señores, entre las cosas que pasaron de largo hoy, Rizzo renovó su mandato en el Colegio de Abogados. Su lista. Sí, su lista. Porque en realidad el presidente es Eduardo Aguad. Bueno, pero ganó la lista de Rizzo. Sí, estaba en la gira de un cafecito de Rizzo. Creo que va como titular del Comité de Disciplina, ¿no? Bueno, él tenía un cargo también. Aguad, presidente electo del Colegio de Abogados. No, no es evidente. Anabella Herce, Alberto Máquez, al Consejo de la Ciudad, y Mariano Alfonsín, al Consejo por Cambio Pluralista. Bueno, Daniel Santoro, dame el título que te...